La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Muy B кар revealed Oye, muchos has sentido lo de «Inánidas» a ver si encuentras un poco el sentido ¡gime la Iglesia de Jesucristo 2! Vengo solamente pa' matarte yo estoy harto de esta m**** yo la voy a masacrarte venga, cabrón, no es en condiciones La Batalla, dos palabras repitiendo patrones puede que lo haga así loco ¡contra mí este tío no va a tener bendiciones! si, porque viene Pimflaco volando y te dice bendiciones te las estoy dando como un par de tortazos que te estás llevando Mucho en tonar por ahí, pero nadie te está gritando Porque le gritan a un chiquillo Porque puede dar más que un listillo Pero no lo entiendes, primo Puede que me sirva Yo doy por las batallas, tú no das ni pa' estribillo Mira, te digo una cosa, cacho de maricón Yo no soy un listillo Tú no pudiste pasar por debajo del listón Porque le diste y se cayó de pleno Y después de eso te sentaste a gusto y te quedaste lleno Te quedaste lleno, pero no lo sabes, primo Tú me llamas mierda, tú me llamas la mole Pero no lo entiendes, primo, tú no estás ni en un listón Porque no has subido arriba, tú no estás ni en la mole Tu voz es tan falsa que hasta parece de plástico Tú no eres la mole, yo tengo el poder de los cuatro fantásticos Pa' darte una paliza y dejarte en el suelo Ahora, ¿qué puedes hacer contra mí? Te quedas panelo Te quedas panelo, pero tú no entiendes los colores Tú vienes de cuatro fantásticos, te gano, son los vengadores Loco, puede que yo venga y hasta no das pa' más Puede que tú lleves la gata de Superman De Superman y tú de Superwoman Porque por las esquinas esta níga se la come Y se agacha ¿Qué vas a hacer contra mí si te muestro a más de farpajo? Última Pero tú no entiendes ni aruñar, no lo sabes Porque sabes que después va super mal Tú me llamas Superwoman Y es Superwoman Porque esta tía aruña y es la Supercat ¡Tiempo! Buenísima Aplausos a la gente Aplausos a la gente Porque creo que así a mí te arrimas Ahora mismo te voy a enseñar algo Pero primero te dejo un patrón que yo me salgo Te digo, entonces esto es plástica Porque luego tú vienes aquí ya con la espástica Dice que te arrimas, lo haces en talima No me arrimo a ti ni con una goma elástica Te digo una cosa, cabrón Porque te puedo matar, te abro y te dejo beige Yo no soy la espástica Tampoco tengo un ejército Pero te ejecutaré como el tercer rey Te digo entonces que yo te maté Y con tus neuronas enseguida yo jugué Tú eres el ejército, yo soy el que va a las lanzas Con la lanza de raza y la balanza Te digo una cosa porque en verdad lo siento Hoy te vas a sentar A sentar todo mi conocimiento Él dice que va como una lanza león y da así Casi 300 300 patrones que te podías haber comido Si no llegaste por el que lo arreglas al final Entonces yo te digo que da igual lo que haya sido Porque entonces esto, tu racha se va a acabar Toda mi racha se va a acabar Tranquilo que con mil pesos te voy a exterminar Te voy a pisar, te voy a arrasar Te voy a dejar como una mierda y te vas a ir corriendo de este puto lugar Entonces te digo que esto sigo Porque luego vengo aquí y yo no te las escribo Porque es como que es terminar Y el fin de la guerra es la tierra Y es terminar vivo Y es terminar vivo Hay un plan un calambúr que casi ni siquiera te sale Pero me da igual porque para mi una mierda vales Así que vete a cenar con tus comensales Te digo entonces que esto yo lo tiro Y entonces a tus ojos enseguida yo ya miro Porque estás diciendo que no sale Y el problema es que a mí me sale del alma Y a ti una libreta de papira Te digo una cosa que en verdad te he matado Y yo lo he sentido Pero no te me digas miro Porque te gano hasta si quiero con mil longuidos Se te va la maquinaria de todas las escritas Entonces la diaria puede que compitas Entonces no resistes Entonces ya te irrita Échate un polvo que te asuelva Entonces mi tío No entiendo si cuenta No te estás dando Que en esta mierda yo te estoy masacrando Te estoy follando Te estoy ganando No son escritas Lo que pasa que te estaba ayudando Te estoy ganando 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 Te estoy ganando